Me levanté con esa rara sensación de que algo va a pasar, mis latidos se aceleran, puedo mirar palpitar mis venas, pero siempre me pongo de pie sintiendo como la sangre arde, porque el miedo se va cuando decides morir en la guerra o vivir como un cobarde, afuera alcanzo a percibir las sirenas cantando, la calle escucha, tu te la pasas hablando, que llegará el día en que del concreto no me levanten, adelante, no le tememos ni al diablo, andamos con Dios por delante, y cuando bajes, tráete a todos, porque de todos modos, uno de los dos vamos a irnos, y puedo jurarte que los míos, no los va a saber ni correr ni rendirnos, al fin y al cabo, nacimos pa' morirnos. Mundo Vidal es un texto, pa' que tranquen las ventanas, trepa la ranfla, las cols y las bandanas, tambor de quince pa' cantarle las mañanas, y que se mueran hoy los que van a hablar mañana, un par de acciones para que los ojos se abran, se cayó la luna y el lobo se vuelve cabra, abra los ojos ni tu palabra te ampara, ni moneda de oro pero tienes dos caras, para, calle no son, son bocones, traen el corazón, embarado en los calzones, no hable de acciones, copia lo que compone, y se pone a escribir, escuchando mi amor boconeando afuera, como perras argüenderas, metiéndose en pedos con maleantes de adeveras, mira, real a real reconoce, yo soy de adeveras y ustedes me conocen. Debojo una afuera, que sangre corra por la acera, cárgate de balas y ármale una balacera, fuera, estamos listos pa' la guerra, lo que se deba hacer, quien deba morir, que muera. Debojo una afuera, que sangre corra por la acera, cárgate de balas y ármale una balacera, fuera, estamos listos pa' la guerra, lo que se deba hacer, quien deba morir, que muera. Debojo una afuera, es probable que se muera, si el loco se tejera, tu boca sirve de pera, Están asustados, quieren tiempo y les regaló su trabajo de tres años En un mes se los deshago, yo apago lo borro, lo saco de la escena Raperito se cuta y del quimbo será la cena Que no venga con su micote, un borrego sangrando hace que el ojo se alborote Cum pum pum pum, muy maduro, osicuro, alto pum 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 Niño tranquilo, más fiera mi alecita, hey pido un perro por si loco solicita Son muy asesinos, llegamos y ellos se van, suéltale a tu gallo, acá traigo mi gavilán Falsos vienen y van, el real no cae en juego, si el que no está en malos tiempos no puede estar en los buenos Se anda de bocón afuera, que sangre corra por la acera, cárgate de balas, armale una balacera afuera Estamos listos pa' la guerra, lo que se deba hacer, quien deba morir Se anda de bocón afuera, que sangre corra por la acera, cárgate de balas, armale una balacera afuera Estamos listos pa' la guerra, lo que se deba hacer, quien deba morir, quien muera Nos dicen que matan y que corten la cintura, cargan a mi como regalo Mi madre me da una escuadra, en la zona me conocen como el gangsta de casa Enfrente de las niñas, soy una amenaza en la punta del bar Amarro un pañuelo negro, esa es la señal de que seguro traigo un fierro No se fiar, no conoce el miedo, no es mi tipo de amenazar, en este juego de azar Soy directo, una 45 me cuida la espalda, de todos ellos que su vida es una farsa Quieren contarme a mi del quieto, yo lo vivo por completo Solo tiro balas, los hago mierda en esto, ya saben que no miento Si ando a Debocon afuera, que sangre corra por la acera Cárgate de balas y armale una balacera afuera Estamos listos pa' la guerra, lo que se deba hacer, quien deba morir, quien muera Porque tarde o temprano a todos la hora les toca Si anda de bocón no más porque tiene boca Don C, A.V. Pérez, Ñengo, el que tal Sí, monstruos Sí, monstruos